Saludos muy especiales, en vivo para La Cosa ViendesLacosa.com para Miki, con todo cariño de parte de la Reina Roja, de parte de Eduardo Con todo cariño Bienvenidos a la presentación del Valdadero Poder de Bolivia Esto es la Reina Roja Y donde están los barcos invitados Invitados a hacer una pizza para colaborar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dicen! Y la maíz también arriba, donde se agende la pizza ¡Esta noche suena rico! ¡Arriba! Quiero que nos invitamos a las parejas a la pista de baile ¡Ayer! ¡Batito! ¡Oy! ¡Luis Arriba! ¡Dicen! ¿Oye estás? ¿No queda nadie que un día te entregaste a mi amor? ¿A ver qué? ¿Ves cinco fiel? ¡Vicky! Yo quiero ser tu amor mujer Yo quiero dar tus encantos Tu batido quiero ser Yo quiero ser tu amor mujer Todos tus encantos Tu batido quiero ser ¿Y dónde está el barco de invitados? Invitados al centro de la pista A que nos pongamos un poquito más las vidas ¿Dónde está Guillermo? ¿Y dónde está la familia Bautista de Todo Arriba? ¿Y dónde está la familia Bautista de Todo Arriba? ¿Y dónde está la familia Bautista de Todo Arriba? ¿Y dónde está la familia Bautista de Todo Arriba? ¿Y dónde está ella Bautista de Todo Arriba? ¿Y dónde está esto? Yo quiero ser tu amor mujer, el que roba tus encantos, tu bandido quiero ser, yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Y si hermanos hay que voy a especial para ViendoEnLaCosa.com, para Vicky con tu cariño, gracias a Vicky en ViendoEnLaCosa.com. Para ti, mi amor. Y como dices que mi amor solo pienso en ti, no es lo único en mi corazón. Y es que no puedo dejarte amarte, sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien, ni buscar y que te trate bien, que no seas una mala niña. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras quiero enamorarte, hoy mientras quiero acariciarte. Hoy mientras quiero enamorarte. Y no baila. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, qué rico! Y dolenle a las palmitas arriba, las palmas. ¡Arriba! Palmas arriba, las palmitas, que siempre arriba, que rico. ¡Eso! Palmas arriba, las palmitas, que siempre arriba, que rico. ¡Eso! ¡Eso! Palmas arriba, las palmitas, que siempre arriba, que rico. ¡Eso! Y como dice... Padinga de favor, lo siguiente. Y como dice... Hoy mientras quiero acariciarte... ¡Eh! Hoy mientras voy enamorarte... ¡Y no baila a la ardilla! Hoy mientras quiero acariciarte... ¡Eh! ¿Cómo dice? Hoy mientras voy enamorarte... ¡Suscríbete al canal!